Vamos a situar a la infancia en el centro de las políticas públicas y está la determinación del gobierno de España que se suma junto al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para seguir en esa tarea que ya realizamos de la protección a la infancia, el desarrollo integral de la misma en todos los ámbitos, el social, educativo y por supuesto en el sanitario como Ministra de Sanidad para impulsar el desarrollo del bienestar físico de los niños y las niñas en nuestro país pero especialmente el bienestar emocional sabemos de la importancia de un desarrollo equilibrado de un desarrollo positivo y eso es a lo que nos va no encuentro manera más hermosa de construir país de hacer país, de hacer ciudad, de hacer región que fomentando el desarrollo integral de nuestros niños y nuestras niñas